Presentamos Vigilacierta, una base de datos con amplia experiencia que supone una solución tecnológica global en el ámbito de la farmacovigilancia. Con imagen renovada y un interfaz dinámico y sencillo de utilizar, que cumple con últimos requerimientos E2B-R3 de la normativa ICH. Permite la gestión de ensayos clínicos, pudiendo monitorizar desde una misma herramienta todas las etapas del medicamento. Es capaz de migrar rápidamente cualquier base de datos R3, adaptándolo así a los nuevos requerimientos legislativos. Gracias a un algoritmo personalizado, el módulo de screening es capaz de realizar una correcta inclusión-exclusión de casos de manera sencilla, efectiva y rentable. Agiliza cualquier gestión, gracias al sistema Batch Import capaz de volcar información compilada en el mismo tiempo. Integra sistema de detección de duplicados y codificación MEDRA. Genera de manera automática informes CIOMS 2 y Cumulative para la redacción de PESUR. Trabaja aportando máxima seguridad, con una herramienta totalmente validada que aporta trazabilidad absoluta en todo momento. La última versión además, incluye unas novedades en los criterios y filtros de búsqueda, dando un paso más en la mejora de la gestión de la información y dotando así a la herramienta de una mayor precisión. En definitiva, Vigilacierta está totalmente adaptada a los últimos requerimientos legislativos, siendo una opción segura y de confianza que simplifica y agiliza procesos, integrando y optimizando todas las actividades del día a día de un departamento de fárbaco-vigilancia. Descubre en nuestra web todo lo que podemos ofrecerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!